Bienvenidos de nuevo a vuestro hogar. ¿Qué bonito es esto, Hugo? La verdad que sí es bonito, pero para mi gusto es demasiado de la civilización. ¿Se puede beber? Sí, sí, pruébala, es un buen enteón. ¿Esta casa no se le pertenece a vuestra familia? Nuestros padres nunca hablaban de ella. ¿Sabemos tampoco de esta casa? Tuve una visión. ¿Una visión? Sí, es que no saber tiene algo así como un don, con el que ve espíritu. Esta casa es cuando el ministerio. Venga ya, yo no creo en la historia de fantasmas ni casas embrujadas. Ten cuidado, pues a ver puede ver cosas que nosotros no. Voy a amar a mi prima, que es medio el bruja, a ver si sabe el significado de estas visiones. Hija de fantasear, recuerda que Andy ha dicho que en esta casa no hay cobertura. Con suerte podré pillar algo, tengo que intentarlo. Hugo, mostrándole a los libros y probados de que pasa cuando encontré este recorte del periódico. Donde aparece un acuerdo de fracaso, evidencia titular que aquí fallece un hombre en el extraño de circunstancia. ¡Rosabel! ¿Rosabel? ¡Rosabel! ¡Rosabel! Esta es la zona más alta de la cínica. Quizás ha subido a verse la cobertura. Podemos ir cada uno por una ciudad, ¿no, amigo? ¿Estás segura? Sí, creo. ¡Shh! ¡Gandy! ¡Guau! ¡Gandy! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana? No lo sé. Voy al pueblo a buscar el guardia siniqueta. Vamos aquí. ¡Garden! ¡Y no sabemos nada! Este lugar tiene algo más que un canto. Ya. 2 2 5 6 6 ¿Urgima?